Bien, el otro tema, Geomar, que está en el tapete, es el tema del toque de queda. Hay una presión inusitada de todos los sectores, y esto incluyó ayer al presidente Leónel Fernández, como fuerza del pueblo, que establece que el toque de queda liberar el tránsito. Y vamos a ver, vamos a poner esto en contexto. La liberación del tránsito permite muchas situaciones, porque tendríamos que tener una super policía que pueda estar en tino de todos. Y les voy a decir algo, miren, yo creo que ya el toque de queda es algo difícil de manejar, pero ojo al Cristo, ya ahí apareció un crucero en el Caribe con cinco casos de COVID y una serie de situaciones. No te vayas muy lejos, una familia dominicana reinfectada, como relata el periódico Listín Diario, que da la información en exclusiva, una médico y su familia que después de siete meses contagiados volvieron a salir con COVID. Entonces uno dice, caramba, que hemos estado creyendo en eso, en la posibilidad de hacer vida de manera normal, con los debidos cuidados. Pero, ¿qué pasa? Porque esto es tan misterioso que uno no tiene certeza. El doctor José Joaquín Pueyo, que ha estado colaborando, dándonos informaciones acá, con conversaciones con él, ha hablado de eso, de no bajar la guardia. Es verdaderamente complejo. Ese es el título que debemos ver y tener mucho cuidado. El doctor Rubén Peralta me manda muchas notas referentes al tema del turismo, que hay que abrirlo, pero vamos a tener ojo y criterio y no provocar que, por razones económicas de algunos sectores que lamentablemente están totalmente afectados en quiebra y casi para salir, que nos veamos compelidos a no tener un control de esto. Pero, el Waldo Ariel Suero dijo que sería una catástrofe que se armaría si aquí se dispone a abrir todo como se está pidiendo. De manera que vamos a tener un poco de cuidado y exhortar a que debe ser esto atendido con la mayor prontitud, el cuidado y mantener eso. Hoy vamos a tener el ministro de Salud y vamos a escuchar su opinión, que es muy válida. Mire, Luisín, permítame poner unas fotografías de un accidente que ocurrió muy próximo acá, en la madrugada, al llegar al canal casi. Encontramos en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con López de Vega dos camiones. Mire cómo quedó eso. Dos camiones, uno cargado con la cola, un cabezote sin carga, la patana cargada transitaba de oeste a este en la avenida John F. Kennedy y el cabezote en la avenida López de Vega en dirección de sur a norte. Al llegar allí, el choque, terrible. Ojalá que tomara fotos. ¿Y lesionados? No hubo alguna, claro, algo debió tener uno de los conductores. Pero son dos pencos de camiones. Usted imagina que hubiese sido con un carro, con un vehículo pequeño o con una motocicleta. ¿Y a qué hora fue eso, Guillemar? Como a las cuatro de la madrugada. Bueno, ahí está. Vi muy activos a miembros de la policía, del cuerpo, de la comisión militar y policial del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre.